Un día distinto en la ciudad de Buenos Aires, seguimos viendo desde el aire cómo está la ciudad en este día de paro general. Estamos ahora en retiro, observando la tranquilidad, la quietud. Decía hace un ratito Johnny, parece un domingo. Claramente, un fin de semana. Difícil encontrar esta parte de la ciudad con tan poco movimiento un día de semana. Pero bueno, así es el paro general. Aunque de todas maneras, Milba, en este quinto paro que se le hace a la gestión de Mauricio Macri, hay gente que fue a su trabajo. Es cierto. Naturalmente el acatamiento se vuelve más fuerte porque no hay transporte público, lo que venimos diciendo y mostrando. No hay trenes, no hay colectivos, no hay subte. Pero a pesar de ello, muchos decidieron ir igual, ¿no? Exacto. Vamos a ver qué pasó en Capital. Después repasamos en Provincia. Sí, normalmente me muevo con el subte, pero bueno, hoy tuve que tomarme un taxi. No hubo otra opción tampoco. Hay menos trabajando de lo que hubo otras veces. Pero por ahora todo tranquilo. Nada más. ¿Volver a la bici? Sí, después de años. Pero bueno, la única manera de llegar hoy, caminando, es muy lejos. Ahora tenemos que ir caminando que son como 20 cuadras. ¿Trabajás en la construcción? En la construcción se siente con Plomariesi. Y hoy me las arreglé en el auto. Tuve que venir en el auto, así que bueno, arreglé con el jefe, me pagan la masto, así que más o menos me pude arreglar con eso. Vine por General Paz, yo soy de Ballester. Y no, 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 muy bien. Horario normal y voy a tomar taxi. Pedís el ticket y después en el trabajo lo presentás y te lo devuelven la plata. Trabajo siempre yo. ¿Cómo se las arregló para llegar? Bien, vine con coche. Bien, seguimos recorriendo Retiro, ¿no? Una vista que en realidad ni los domingos casi, Germán, porque transporte público hay los fines de semana con menos frecuencia, pero es más fuerte, ¿no? La imagen. Sí, hablábamos de lo que pasaba y veíamos estos testimonios en Capital, pero ¿qué pasó en Provincia de Buenos Aires? Aún más complejo también, moverse sin transporte público, también fuimos a buscar testimonios. De todas maneras. Sí, sí, lo tengo que hacer porque la gente que yo visito trabaja con la mayoría, entonces yo también tengo que hacerlo. Nosotros nos adherimos al paro y tenemos que ir a trabajar igual. ¿Y qué trabajas? Yo soy portera en un colegio. ¿Y hoy hay clases? Sí, porque es un colegio privado. Ahora estoy esperando a mi compañera que vive en un reví, pero bueno, por acá no puede pasar, así que no sé. No sé por dónde va a agarrar porque no puede pasar por acá. ¿Cómo pensás llegar a este lugar? Caminando. ¿Buenas cuadras? Hasta Núñez. ¿Hasta Núñez? ¿Caminando de Pacheco a Núñez? Sí. Bueno, estoy acostumbrado a caminar. Yo soy de Formosa, así que... ¿Usted está trabajando? Sí, 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 sí. Estoy haciendo unos repartos. Ah, repartos. Bien, bien. ¿Y decidió salir de todas maneras? Sí, sí, de todas maneras hay que salir a hacerlo. Bueno, vamos a hablar con Johnny a propósito de esto. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuánta plata se pierde? Yo siempre digo lo mismo ante los paros, ¿no? A mí me gustaría, ya que todo se detiene de esta manera y hay gente que aún queriendo no puede ir a trabajar, que sirva para algo. Sí, claro. Me da la sensación de que no va a servir para nada, pero de todas maneras yo respeto y es un derecho adquirido a quien desea hacer huelga, pero insisto, a veces tiene más que ver con cuestiones políticas, con cuestiones electorales, con egoísmos personales que con el bien común. Entonces, pero bueno. Yo creo que hay una mezcla de todo lo que estás diciendo vos, por supuesto, estamos en el medio de la campaña electoral. Nadie desconoce que estamos pésimo, ¿no? Yo creo que sí. Estamos viviendo una situación terrible. Ahora, lo que digo es, ¿este paro realmente hace que se tomen medidas en contra de lo que estamos viviendo? Es decir, ¿a favor de la gente? No, va a seguir todo igual. Mañana seguimos igual que ayer. Yo digo, a ver, partamos de una base que es que hay un malestar social que por algún lado tiene que ser canalizado. Grave, lo estamos charlando todos los días acá. Ayer contábamos que bajó el consumo de lácteos en la Argentina y eso es gravísimo, 13%. Que la inflación en los últimos 12 meses es 56%, que es una locura. Un gobierno que había prometido bajar la inflación, bajar la pobreza, que se destruyeron 200.000 puestos de trabajo en el último año. Si hablamos de promesas incumplidas, bueno, el impuesto a las ganancias, tantas otras cosas que han prometido y que no se cumplieron. Después tenés el tema laboral, Germán, se han cerrado fábricas, empresas muy importantes. A la mañana marcamos lo de Alijor, 240 personas en la calle. O la campañola, el grupo Arcor, que cerró el otro día su fábrica en Mendoza, dejando 150 obreros en la calle. Con lo cual hay un caldo de cultivo socioeconómico como para justificar este paro. Luego está la cuestión política, absolutamente de acuerdo con vos. Estamos en el medio de la campaña, estamos muy cerca de las elecciones de las PASO. Hay gente que está alineada políticamente, el caso de Moyano, Varadel, Yasky, Micheli, que está aprovechando políticamente. Yo creo que hay que decir las dos cosas, la cuestión económica y la cuestión política. Nivel de acatamiento, vos querías saber, vamos a los datos, según el Ministerio del Interior, alto. Y acá lo estamos viendo, la verdad que en la calle la imagen es impactante. Transporte aéreo 100%, no salió un solo avión de cabotaje hoy. Bancos, me cuentan, bajo acatamiento en los bancos oficiales, Banco Ciudad, Banco Provincia, altísimo en bancos privados. Por lo general es al revés, llama la atención. Transporte terrestre 100%, comercio. Y hago acá un punto aparte. Mayoría de locales comerciales abiertos, dicen desde el Gobierno Nacional. Ojo con este tema de, bueno, el gremio dice una cosa y después los trabajadores hacen lo que quieren. Acatamiento dispara acá. Supermercados, dicen que Carrefour, Macro y otros supermercados están abriendo normalmente. Taxis, 30% de acatamiento, datos oficiales que estamos dando. Y después, bueno, dos argumentos del Gobierno para sacarle legitimidad al paro, Germán. Primero, ¿se perdieron cuánto? 40.500 millones de pesos. Este es el número, es un número que no entra en la pantalla. Impresionante la cantidad de dólares. Son mil millones, un poco menos de mil millones de dólares. Es mucho dinero y esto es un cálculo que hay que relativizar. Más que el paro anterior, Johnny. Y sí, claro. Y este fue un paro mucho más importante, además. Sí, a ver, yo lo relativizo por el hecho de, es un número que si estuviera toda la Argentina parada, cosa que lo estamos explicando recién, no lo está. Hay muchos gremios que no están parando en su totalidad, pero, por ejemplo, los comercios, según este cálculo del Gobierno, dejan de vender 6.900 millones de pesos hoy, o la industria deja de producir 8.100 millones de pesos. Habló Hugo Moyano. Si te parece, lo puedes escuchar. Hemos hablado con muchas provincias del interior, muchas provincias de nuestro país, y el paro ha sido realmente muy efectivo, muy importante, con mucha adhesión. Por eso es que, una vez más se demuestra la necesidad del trabajador de expresar el mal momento que está viviendo. Bien, ahí estábamos ya, ¿no? Esta mañana llamó la atención un vallado hidráulico que utilizó la prefectura para bloquear el paso de manifestantes en el Puente Pueyrredón. Aquí vemos este camión. La verdad, ¿esto lo trajeron de dónde? ¿De China? De China. Bueno, es que es una donación del Gobierno chino. La verdad que todos nos sorprendimos a la mañana con esto. Rápidamente fuimos a las fuentes a consultar. Esto lo pagaron, lo contrataron. No, es una donación del Gobierno chino para el G20. ¿Te acuerdas del G20? ¿De acuerdo? Que había, bueno, más de 20 presidentes en realidad y tenían que tener un operativo de seguridad fuerte. Es una valla militar, mide 25 metros de largo, acá la tenés, que se traslada en un camión militar Mercedes-Benz 2626, que es ese que estabas viendo. Tiene huecos para desplegar armamento, es militar, militar. Casi un fuerte, ¿no? Parece. Puede ser electrificada, me contaban hoy desde el Ministerio de Seguridad, esperemos que no lo usen para eso. Y hoy fue la tercera vez que se usó. Primero en diciembre con el G20, en la apertura de las sesiones legislativas, cuando habló Macri, en marzo ustedes se van a acordar, y hoy por tercera vez. Funciones, según el Ministerio de Seguridad, advertencia, barrera, bloqueo y disuasión de multitudes. Fuerte, ¿no? La imagen, esta mañana se puso en el puente Pueyrredón para evitar que se dé el piquete, el bloqueo del puente. Veíamos recién que tiene obviamente las letras chinas y el stop, ¿no? El stop. Como si no te dieras cuenta que vas a tener que frenar, que vas a... Por si te queda alguna duda. Si te quedas alguna duda, stop. Deténgase, porque acá te vas de frente contra esta valla. Una valla que decías, tiene hasta 25 metros, porque vos podés ponerla del tamaño que quieras. La podés achicar. Exacto. Y hoy, de hecho, lo estamos viendo, funcionó a la perfección. Cuando vieron la valla, nadie se animó a subirse al puente porque es una... Cumplió su función, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ese era el objetivo.